La Asociación AECA ITV recuerda que la totalidad de los centros que realizan inspecciones técnicas de vehículos en nuestro país ya se encuentran a pleno rendimiento. Así que todos los vehículos que con el estado de alarma hayan quedado pendientes de pasar la ITV ya pueden hacerlo con total normalidad. Unas inspecciones técnicas que se hacen esenciales en un parque móvil tan envejecido como el español, en el que los vehículos cuentan con una media de antigüedad de en torno a 12 años. En este sentido, el sector quiere poner en valor el servicio social que cumple en la ITV en lo relacionado con la seguridad vial y el medio ambiente. Y es que un estudio elaborado por la Universidad Carlos III de Madrid afirma que las inspecciones técnicas de vehículos salvan casi 540 vidas al año. Cerca de 12.000 heridos de distintos accidentes de tráfico. El documento también destaca que si el total de los vehículos que no acuden a las inspecciones obligatorias lo hubiesen hecho, podrían haberse evitado al menos 8.800 accidentes y más de 7.000 heridos y 81 muertes adicionales. Las administraciones nos recuerdan que ahora es el momento de rescatar y poner de nuevo la seguridad vial en nuestras agendas. Un reto que en cuanto a la inspección técnica de vehículos nos corresponde también a los ciudadanos. No se nos puede olvidar que la ITV es la certificación y garantía real de que nuestro vehículo cumple con todas las medidas necesarias para no poner en riesgo al resto de usuarios con los que compartimos la vía diaria.